Con su venia, presidente. Buenas noches, diputados y diputadas. Hoy vengo ante esta tribuna para presentar una serie de reservas que son de vital importancia para los mexicanos. Las reservas que hoy me permito presentar pretenden fortalecer el dictamen en los siguientes términos. La primera de ellas consiste en adicionar en el artículo tercero transitorio para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere necesario realizar las adecuaciones para reubicar el ramo de economía social y solidaria al ramo 10 de la Secretaría de Economía. Esta modificación propone concretamente que la economía social pase del ramo 20 del bienestar al ramo 10 de economía y con ello reactivar la economía social y solidaria desde lo local. La segunda de ellas consiste en realizar una ampliación de 100 millones de pesos al ramo 9 de comunicaciones y transportes, recursos que serán destinados al programa de construcción y conservación de carreteras, como ejemplo la carretera Vía Corta-Parral-Chihuahua, Coronado-San Pedro, tramos carreteros rurales, entre otros. La tercera reserva consiste en adicionar la cantidad de 110 millones para los programas de educación media, superior y posgrado, a fin de fortalecer el desempeño de las funciones docentes y los servicios de tutoría, asesoría, atención psicopedagógica y regularización académica, misma que contribuirá a dar una educación de calidad en nuestro país. Otra reserva tiene que ver con un aumento en el ramo 12 de salud. Comprende la reasignación de recursos al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos. En el área de adquisición de insumos médicos, para estos recursos deben de ser destinados a la compra de aparatos de rayos X y hemodiálisis, ejemplo de ellos para el Issste y el IMSS en Hidalgo del Parral. Impulsar los rastros TIF, conclusión del Hospital de Ginecostetricia en Parral, construcción del CESA y ampliación de centros de salud en el noveno distrito que represento. Otra reserva es que el gobierno actual nuevamente apuesta escasamente a los derechos de la niñez y de la adolescencia en México. Hoy presento el ampliar en el anexo 18 la cantidad de 100 millones de pesos a la protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de los DIF, nacional, estatal o municipal. De igual manera, se pretende ampliar la cantidad de 9 millones al programa de atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad dentro del mismo anexo 18. Lo anterior a fin de dar reconocimiento y protección del interés superior de la niñez en México. Diputados y diputadas, hoy estamos aquí para respaldar a los gobiernos municipales y que ellos puedan atender las necesidades reales y sentidas de nuestros representados. Urgen municipios fuertes para dar respuestas positivas e impulsoras de las políticas públicas en bien de las familias mexicanas. Compañeros, tenemos facultades para modificar el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Los exhorto a que hagamos nuestro trabajo con la razón, pero también con el corazón. Hagámoslo bien, por el futuro de nuestro México, pero sobre todo, por el futuro de las nuevas generaciones. Es cuanto. Muchas gracias.